El efecto Bukele llegó a Honduras. Las criptomonedas son una realidad en el país centroamericano y se expande al instalarse el primer cajero automático de Bitcoin y Ether. La diseminación de estos aparatos se traduce en el inicio de una nueva era económica a través de las plataformas digitales, un nuevo momento que encabezó el mandatario salvadoreño y que otros países podrían replicar. La unidad tecnológica está ubicada en Tegucigalpa, la capital hondureña, que permitirá adquirir criptomonedas con lempiras, la moneda oficial de ese país. Si bien es cierto la adoptación del Bitcoin como moneda de discurso legal no se ha puesto en agenda, este es el primer paso. ¿Podrá Honduras implementar de manera exitosa este sistema adaptado a los nuevos tiempos? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Efecto dominó. Así es, se propaga por Centroamérica la implementación de la criptomoneda, en el caso del Bitcoin y el Ether, tocándole el turno a Honduras a través de la instalación del primer cajero automático para la adquisición de activos virtuales. Y el inicio en esta carrera tecnológica llega gracias al joven hondureño Juan Mayer, director ejecutivo de la firma TGU Consulting Group, siendo el pionero en estas transacciones, ya que no había hasta ahora una forma automatizada de comprar criptomonedas. Este plan en Honduras, para muchos, responde al impulso del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ad portas de su aplicación de uso legal de acuerdo con la ley Bitcoin presentada hace algunas semanas y cuyo arranque está programado para el 7 de septiembre. 200 cajeros de este tipo ya tiene El Salvador y aunque Honduras se aventura con el primero, significa el inicio de un momento histórico nada fácil, pero muy conveniente en un sistema financiero abierto y oportuno para todos. Otra de las ventajas de este sistema y que ha dado resultados en El Salvador es que se traduce de un sistema dinámico que permite oportunidades más rápidas para el envío de remesas al extranjero y de negocios, más atracción de inversiones y el flujo bancario rápido estaría garantizado. La modernización que llevó a El Salvador podría extenderse a Honduras, donde además de un buen análisis de la pertinencia de este proyecto, debe sentar las bases legales efectivas ajustadas a este país. Incluso el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en un intento por emular a Bukele, se acaba de reunir con uno de los más altos influyentes de esta plataforma, el presidente de la fundación Bitcoin y pionero de las criptomonedas, Brock Pires, con quien conversó sobre el futuro ya más cercano de la moneda virtual. Pires, catalogado como el padre de las criptomonedas, habló con Juan Hernández sobre la conveniencia de este método y las ventajas para lograr estabilidad financiera y generar riqueza. No obstante, también podría tratarse de una estrategia de Hernández por levantar su alicaída imagen llena de acusaciones. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto de las criptomonedas en América Latina y especialmente en El Salvador? Un furor, sobre todo en el aspecto legal, donde ya este país tiene una base legislativa. En Colombia, por ejemplo, hay una propuesta de ley para regular el uso de las cripto, mientras que en Uruguay, el senador Juan Sartori presentó un proyecto que serviría para que el Estado tenga una mayor aproximación con el trading y la minería de activos digitales. Esta moda digital, reconocida e impulsada por El Salvador de adoptar el Bitcoin como moneda legal, está dando sus primeros pasos en Argentina, donde por el momento se redacta un documento en una de las bancadas del legislativo. Bukele fue osado y no lo pensó dos veces. El mismo Pires lo catalogó como adecuado, inteligente y conveniente para crear empleo en ese país y una mina importante para la inversión. Si bien es cierto que se afianza en Honduras y El Salvador, contrariamente en Costa Rica, su gobierno, a través del propio presidente del banco central de ese país, ha decidido poner frenos a esta medida. Mientras que Venezuela volvió a hacer noticias recientemente al ocupar el séptimo lugar en el mundo en adopción del Bitcoin y en especial del ranking global que emiten las firmas de análisis Blockchain. El presidente Nicolás Maduro, firme y consecuente con estas nuevas medidas y tecnologías, ha sido pionero en el mundo con su moneda Petro, primera moneda virtual de Venezuela anclada al valor del petróleo. De manera que en varios países de América Latina avanza firme y aceleradamente esta novedosa propuesta de la mano tecnológica, si no para algunas naciones con economías realmente deprimidas. En esta historia ligada a la volatilidad al mercado y en sí a la banca virtual, se puede hablar de apenas 10 años, lo que significa que hay importante tecnología y servicios que apenas se están desarrollando ante la aparición de nuevas monedas virtuales. Hablamos igualmente que no es fácil para un ciudadano común en tan corto tiempo adentrarse en el impacto de la economía, pues hablamos de monedas no tangibles y donde la emisión de deuda puede verse impactada. En Honduras ha sido una sorpresa inesperada y tiene buenas perspectivas de la mano de este joven de apenas 28 años, ya que allí no había manera de comprar criptomonedas. Juan Mayen, el intrépido hondureño reveló que no había forma de comprarlas y si querías hacerlo debías buscar personas confiables en el negocio y llevarle el dinero en efectivo, algo muy peligroso en Honduras. Un éter se cotiza a 3.237 dólares y un bitcoin en 48.140 dólares. El cajero, llamado la bitcocinera, solo puede adquirir criptomonedas, pero en el futuro también se podrán venderlas. Fácil y rápido será el envío de remesas para los hondureños a sus familiares en otros países y será especial para desarrolladores de software a quienes les pagan con criptomonedas. El boom en El Salvador de las criptomonedas se va a Honduras. Es un hecho. En El Salvador, en junio, en medio de grandes expectativas, acaba de convertirse en el mundo en el pionero de colocar al bitcoin como moneda de uso legal. ¿Podrá Honduras superar la barrera legal y política e iniciar un camino exitoso como el de El Salvador con las criptomonedas? ¿Superará los riesgos y mitos, controversias sobre este tema y se adentrará para ayudarse a la estabilidad financiera y estimular las economías locales? Un nuevo reto. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.